¡Lanzarte! ¡Lanzarte! Ahí está lo que lleva Cristobal No perdonan nada Aquí estamos banda en el canal Con los rabiosos de Alvarado y Jarochos Fichi Aquí está la banda rabiosos Rabiosos de Mamejón de Alvarado Ahí está la minilla Ah, el arroz y ovo Aquí nos mandamos con pequeñeces La banda Jarochos Fichi Y rabiosos de Alvarado Mínimo Aquí está el estacionamiento En los carros Allí está el amarillo El loro Aquí me ha dado saludos ¡Loro! ¡Nadie ya! ¡Mario que fue! ¡Los abrimos a mi amigo se lo amando! ¡Mario que fue! ¡Niimo! ¡Los abrimos a mi amigo! Hola Chaman Ay, del Series – Malecon de Alvarado Eso es todo ¡Mínimo Chavo! no pescamos pero como botaneamos